Hoy la Iglesia celebra la solenidad de la Anunciación del Señor, fecha que caía el 25 de marzo, o que cae el 25 de marzo, pero en esos días, por estar en Semana Santa, que era lunes santo, pues la Iglesia pasó esta fiesta para esta fecha. Entonces vamos a compartir esta palabra de esta solenidad. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Haz, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, no satisfecho con cansar a los hombres, quiere cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo le dará por eso una señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Nunca hallé tu justicia. Antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no lo he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me ha dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío. Vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade, aquí estoy, Dios mío. Vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez por todas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacopo los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tiene a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me ha dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra esta solemnidad de la Anunciación del Señor. Y hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38, nos relata ese momento, ese momento tan crucial para nosotros los seres humanos, este momento tan apoteósico para nosotros los seres humanos, cuando el Todopoderoso se hacía uno de nosotros, cuando el Todopoderoso vino a vivir con nosotros. El Dios se hace hombre para que el hombre se pueda también hacer un ser divino junto con Dios, no Todopoderoso como el Dios de la vida, pero para que podamos también tener gloria y divinidad en el cielo. Y nos va relatando cómo fue ese momento, ese encuentro entre el ángel con María, el saludo del ángel a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Solamente el saludo ya no muestra la grandeza de María. ¿Por qué? Porque ha sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios. Iba a llevar en su seno materno por nueve meses, siendo así el primer tabernáculo en la faz de la tierra, que iba a contener y que iba a llevar al Todopoderoso, a Jesús. Y por eso ese saludo del ángel a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y el Señor estaba con ella porque la había elegido para una tarea tan importante, la tarea más importante que Dios le ha confiado a un ser humano acá en la faz de la tierra, se lo confió a María, dándole a su Hijo, a Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios igual que el Padre, el Hijo predilecto del Padre. Esa es la tarea más importante que haya podido recibir persona alguna acá en la faz de la tierra y lo recibió María. Y nos relata cómo el ángel le fue anunciando a María, le dijo, no tema María, porque has hallado gracia ante Dios. Y le dijo el plan, va a concebir a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo del Altísimo. Y María, escuchando lo que le decía el ángel, hizo una pregunta, pero la pregunta que hizo María no fue una pregunta que ella dudaba en la fe, sino una pregunta donde ella pensó y le dijo, ¿cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? ¿Cómo voy a poder tener un hijo si yo permanezco virgen? Esa fue la pregunta de María, la virgen. Pero la virgen no dudó como sacarías, sino simplemente preguntó. El ángel le contestó cómo sería ese momento donde ella iba a quedar encinta del Hijo de Dios. Y le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y cuando ella escuchó el plan del ángel, ¿cuál fue la actitud de María? ¿Cuál fue la respuesta de María? María dijo, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me ha dicho. Por lo tanto, María le quiso decir al ángel, yo estoy para Dios, yo estoy para la disposición de Dios, yo soy la esclava del Señor y yo hago la voluntad, lo que Dios desea, yo lo hago en mi vida. Y por eso, esa respuesta de la virgen, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Pues, esa respuesta de María le dijo un sí a nuestro Dios para que Jesús entrara en su seno materno, se comenzara a formar como persona humana, como hombre, para vivir como nosotros, acá, en medio de la vida, en medio del mundo. Y María, por eso es nuestra reina. Pero algo interesante, antes de ser la reina del cielo, fue la esclava del Señor aquí en la tierra, y eso nos enseña la virgen, antes de que nosotros lleguemos al cielo, tenemos que ser el esclavo, la esclava del Señor aquí en la tierra, viviendo conforme a lo que el Señor nos enseña. Tarea no fácil, tenemos que poner nuestra voluntad y confiar en el Señor, por eso Jesús no dice, sin mí nada podéis hacer. Pero tenemos esa tarea, vivir aquí como el esclavo, la esclava del Señor, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, tratando de hacer todo el bien que podamos hacer, evitando el mal, siendo solidario con nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos, ayudando a nuestros hermanos, viviendo una vida donde seamos siempre estandarte de paz, nunca estandarte de división, viviendo una vida donde seamos siempre personas solidarias con nuestros hermanos y no personas que dividimos grupos, dividimos personas, sino todo lo contrario, que seamos esa persona que sabemos hacer puente para edificar su alegría y solidaridad, porque estamos y queremos estar con el yo de la vida, con ese Dios que es el príncipe de la paz y si queremos seguir los pasos del príncipe de la paz, pues tenemos que vivir como Jesús nos invitó y le invitó a los apóstoles el día que resucitó y le dijo la paz esté con ustedes. Pues hermanos, estamos llamados a vivir en esa paz, estamos llamados a vivir esta gran fiesta de la Anunciación que nos abrió a nosotros la alegría porque Jesús venía a vivir en medio de nosotros a salvarnos y ahí comienza la historia de la salvación de nosotros, por lo tanto es un día de alegría, un día de fiesta, un día donde tenemos que decirle a la Virgen gracia, María, Madre Nuestra, porque le dijo un sí al plan de Dios, al plan de la salvación de Dios y le dijo un sí también para que nosotros participáramos de ese plan de salvación, de esa alegría que Jesús y estos días que hemos vivido la Semana Santa y ahorita el tiempo de Pascua donde estamos viviendo la resurrección de Jesús, donde todos estamos alegres porque Jesús resucitó, pues bien, todo comenzó en ese momento, todo comenzó allá en Nazaret cuando el ángel le dijo alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, pues pidamos a María que nos ayude siempre, que nos lleve siempre al encuentro de Jesús y que sepamos escuchar cuando María nos dice haga lo que Él le diga. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana te has cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida, será hasta mañana y mediante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez.